Hola amigas y amigos, hoy tenemos un reto difícil y conceptualmente erróneo. Copiar una acuarela es imposible y mucho menos una de tarnera. La acuarela es una técnica que tiene una base de improvisación muy grande. El tipo de papel, el tipo de pincel, el tipo de pigmento, el grado de humedad del papel son condicionantes que hacen que sea prácticamente imposible copiar una acuarela. Pero, de todas maneras, el hecho de utilizar una acuarela de Turner no sirve más para inspirarnos y para intentar captar ese motivo que Turner captó y, bueno, en definitiva, para divertirnos. Bien, liberados de esa presión, de intentar igualar, ni mucho menos, a Turner, tendríamos que, previamente, antes de abordar nuestro trabajo, para abordarlo con confianza, vamos a analizar mínimamente el motivo. Vamos a dibujar en tres capas, en tres fases. Fondo, forma y detalle. Serán las tres capas que añadiremos a nuestro dibujo. En la primera de ellas, en el fondo, tendremos que observar que la acuarela tiene dos partes diferenciadas, cielo y laguna y agua. En el fondo, en el punto medio, entre estas dos franjas, existe una serie de brillos de blanco que deberemos de preservar. Y luego, además, en la parte alta del cielo, vemos que, según miramos la acuarela, en la parte izquierda, se abre con una especie de claro, con colores algo más cálidos, que representa ese amanecer en la laguna de Venecia. Esta acuarela la pintó Turner en 1819, en uno de los itinerarios que en verano solía hacer en lo que le llamaban el Grand Tour, Francia, Italia, Grecia, a veces España, tomando apuntes rápidos a lápiz a acuarela, que luego transformaba en obra al óleo en invierno en su estudio en Londres. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta pauta que hemos comentado, vamos a ver. Sobre un dibujo, un boceto a lápiz, previamente realizado, vamos a humedecer, en primer lugar, el papel, para que, en la primera fase del dibujo, los colores queden homogéneos y podamos trabajar el fondo. En este humedecimiento del papel, vamos a tener mucho cuidado de reservar las zonas que queremos que queden en blanco. Esos reflejos de luz en el agua, que quedan, sobre todo, en la parte central del dibujo. Bueno, abordamos a continuación, como hemos dicho, el primer paso, el fondo, aportando sobre el papel húmedo capas de acuarela gris azulada o azul grisácea, que iremos rectificando a medida que vamos avanzando. Mientras que el papel esté húmedo, podemos dar pincelada y aportar pigmento para ir consiguiendo el tono de acuarela que queramos en nuestro motivo. En esta zona central vamos a dejar una mancha sin gris, en blanco el papel, y ahí aportaremos unas pinceladas de amarillo, rojo, sepia, siena, colores más cálidos que nos faciliten esa zona en la que parece que el sol está saliendo. En la zona baja de la acuarela aportaremos un poco más de azul al gris para hacer una distinción entre la mancha de fondo superior y la mancha de fondo inferior, que es la que nos representa el agua. Vamos a trabajar esa mancha aportando agua o restando pigmento en función de lo que vayamos necesitando. Si la mancha se nos mezcla con la superior, pues restaremos con el pincel seco y retiraremos ese pigmento que nos sobra. Esto lo podemos hacer mientras que el papel esté húmedo. Restaremos también en la zona baja, donde tenemos el reflejo de esa zona alta con el brillo más cálido para representar el reflejo de esa claridad en la laguna. Y seguiremos trabajando la mancha aportando pigmento para conseguir aproximarnos a las tonalidades que tiene el motivo de referencia. Donde haga falta, para asegurarnos que los blancos que queremos conseguir sean realmente blancos, humedeceremos el pigmento ya puesto con anterioridad y restaremos con el papel, con el pincel o con el papel, dependiendo del grado de blanco que queramos abrir. En la segunda fase pincelaremos con un tono un poquito más oscuro la forma fundamental de la composición. Todo ese paisaje que se ve a lo lejos en segundo plano y el paisaje de primer plano del propio campanario y la cúpula de San Giorgio Maggiore. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.